qué tal amigos cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de tony palacios en nicoya salser y como pueden ver el día de hoy nos encontramos en la bella y hermosa y fresca ciudad de diriamba cuna el proclón nicaragüense lo que viene siendo la hora del huehuense acompáñenme a este breve recorrido en esta bella ciudad aquí en el canal del nicoya salsero vaya bueno muchachos estamos aquí haciendo una diligencia nuevamente en estas bellas calles de diriamba la verdad es de que al momento que grabó este vídeo estamos en la temporada de invierno ha estado viviendo en todos estos días pero no deja de ser calorcito durante el día sin embargo cuando usted viene aquí a diriamba usted siente la gran diferencia el clima es súper fresco súper rico y lo bonito de todo esto muchacho es de que diriamba se caracteriza para los que no conocen es la cuna de la obra del huehuense patrimonio cultural de la unesco tengo entendido así que si un día usted está aburrido en su casa y quiere salir pues fue la rutina considero yo de qué diriamba es una opción usted puede venir aquí pasa por diriamba pasa por el crucero se toma un cafecito uno de esos lugares nuevos que han salido hoy en día o se viene aquí a comer a diriamba de hecho yo ustedes van a ver han visto mis canales hay varios lugares en donde usted puede ir a disfrutar de un rico almuerzo una rica comida y en este caso pues se me viene a la mente el bohillo no durante mi bohillo es uno de los lugares que yo personalmente les recomiendo porque ya he consumido alimentos por ahí y es uno de los lugares que ustedes pueden aprovechar de pronto vienen aquí a diriamba pero estamos haciendo una diligencia aquí en diriamba porque estamos tratando de mejorar la calidad de los vídeos para que ustedes lo puedan disfrutar mejor y una de las cosas y una de las cosas muy importantes para un vídeo es el sonido en este momento ustedes me están escuchando con el micrófono de mi celular pero vamos a mejorar eso y es el motivo por la cual estamos aquí en diriamba y para aprovechar el viaje pues le estoy compartiendo lo lindo que está la ciudad gente que ahorita de pronto en familia que van a comer o vienen del mar o van al mar aquí a la playa de de la boquita y cazares y bueno y a pesar de todo hay unos comercios que hoy aún están abiertos pero entre semana muchachos esto está a reventar así que acompáñenme en esta visita aquí a tiriamba vaya vean esta es una ciudad una ciudad bastante fresca el clima es súper rico las calles hoy están las pueden ver así como ustedes la están viendo por lo que es domingo allá al fondo pueden ver lo que es la basílica de san sebastián tengo entendido de que las fiestas patronales por decir así en el mes de enero pero si ustedes se dirían va y hay algo que yo dije incorrectamente usted quiere aportar algo por favor en los comentarios para mí es muy importante muchachos que ustedes me hagan saber qué les parece el contenido que les estoy compartiendo y aprovecho también para saludar a todas esas personas de diriamba que están viviendo en estos momentos fuera del territorio patria aquí está su diriamba aquí está su ciudad verdad allí vamos un poco a poco clima que ya saben súper rico y deliciosa y con un horcito a pollito asada y mamita linda pero bueno vamos a almorzar más tarde cita vamos a ver muchachos un avión que van surcando los cielos nicaragüenses ya les voy a decir que aeronave es esa con con por el tiempo la hora que es podría quizás pensar que se trata de un vuelo de copa aerolín vamos a averiguar algo característico verdad en esta temporada y sobre todo aquí en las fueras de managua y estando aquí en diriamba es ese sonido característico me trae muchos recuerdos de cuando iba a la finca junto con mi hermano la finca mis abuelos maternos allá en la cacería de la vainilla departamento de carazo a unos cinco o diez kilómetros de pieza menos del pueblo de santa teresa carazo me recuerda mucho entonces mientras tanto mucho que les quiero compartir con las condiciones de cómo está aquí el parque central de diriama miren qué bonito por ahí están los baños verdad es muy importante algo que es la limpieza que hay en los parques es muy importante puedo ver uno que otro papel pero realmente en general veo que el parque está está limpio y lo felicito y espero que se mantengan siempre de esa manera teniendo el parque que no tengan siempre así de limpio y aquí la basílica de san sebastián qué cosa más hermosa así que miren lo lindo y veía que es nuestra hermosa nicaragua vaya bueno chicos con el propósito de ir mejorando la calidad de los vídeos para todos ustedes verdad y gracias al apoyo que han estado brindando esto permite que de alguna manera podamos adquirir mejor equipo esto lo que va a provocar esto prácticamente es de que ustedes tengan un mejor sonido porque he notado que en algunas grabaciones que he hecho como que el sonido no se oye bien entonces se trata de ir mejorando así que aquí estamos muchachos con el nuevo equipo para que escuchen mejor las los materiales que vamos a estar grabando en el canal del nicoya salsero bueno muchachos ya hicimos la adquisición del equipo y vamos a esperar que se cargue porque hay que cargarlo para ponerle en uso como ustedes pueden escuchar están esas chicharras no sé cómo le llaman en su país en los comentarios como dicen ustedes en su país solamente una anécdota que les quiero compartir que estaba aquí yo haciendo lo del micrófono y entonces note que un niño agarró una la chicharra y él estaba explorando viendo cómo ellos hacen ruido y todo eso pero de mire que él estaba colocando la chicharra dentro de una botellita pues de buena manera le dije no papito dios no tiene la suelta mejor porque pobrecito animalito y pues el niño gracias a dios pues que soltó el animalito y sale ahí por ahí volando y todo entonces es para que muchachos cuando nosotros tengamos nuestros niños tenemos que enseñarles a que deben de respetar y de cuidar los animalitos de no maltratarlos cuando tenga pacotas en la casa por ejemplo es muy común que tengamos cari locos entonces hay que también incluir y educarlos para que ayuden en la limpieza de los desechos que hacen los cari locos de cuidar los gatitos y los animalitos que realmente pues tenemos que enseñarles que tenemos que coexistir en armonía y pues de alguna manera antes vaya o sea estamos en la temporada y estamos en un lugar de un hermoso árbol que pues atrae mucho a estos animalitos y todo y pues es eso no así que felicidades al niño por haber pues seguido mi sugerencia de eso todo el animalito y aquí estamos muchachos muy lindo aquí el parquecito aquí de Viriama para que vengan a dar su vuelta por acá bueno muchachos quisiera aprovechar este momento para agradecer a todos y cada uno de ustedes quienes han estado pendientes de el crecimiento del canal quiero decirles de que hemos estado creciendo y debido a eso estamos haciendo planes que dios mediante muy pronto podamos retomar los vídeos de el salvador saludos a todos los amigos del grupo de los red riders quienes han sido muy gentiles en brindarme asesoría en cuanto a lo que sería lo más lo más fácil para establecerme en el salvador la idea es un lugar que me llama mucho la atención porque es como una estructura de varios años y como pueden darse cuenta de verdad muy histórica aquí detrás de mí está lo que es la basílica de san sebastián aquí en diriamba hay me disculpan hay momentos que me entran o me pasan este lagunas mentales estamos tratando de mostrarles a ustedes lo que es diriamba porque porque aquellos amigos que son de otros países y quieren ver algo diferente aparte de granada y de león pues vengan a diriamba que está relativamente cerca muy cerca de managua estamos aproximadamente que unos 40 minutos más o menos verdad y y pues aquí lo que estoy tratando de hacer con ustedes es compartir lo que es un domingo aquí en esta ciudad pero hoy por ser domingo que muchos comercios están totalmente cerrados así que de hecho aprovechó de hacer esta este vídeo porque estaba con una idea de traer el chivo gringo aquí ya dirianda porque digo esto porque es un lugar relativamente cercano que se puede recorrer sin ningún problema los distancias son relativamente cerca no es mucho el calor que hace pero el chivo gringo no sé si en este momento la última noticia que tuve de él entonces esta grabación es de que estaba por la isla de ometejo así que ven a mí si me están escuchando este vídeo y todo tenemos que ir aquí a diriamba que está relativamente cerca y si ustedes un día de estos vienen aquí andan con hambre y todo miren ahí está el pollito ya miren ahí está el pollito ya listo para para ser consumido miren ahí está el pollito el negocio se llama la parada del pollo la parada del pollo para que ustedes lo vean ahí soy qué pasión es ahí entonces ahí ustedes pueden ver muchachos que está ahí preparando el pollito verdad así que hay diferentes lugares hay diferentes sitios que se pueden visitar aquí en diriamba también hay que decirles para los que les gusta el fútbol diriamba es la cuna del club deportivo de fútbol diriangén y por favor la gente de este link que no me estén haciendo ningún tipo de reclamos porque en su momento cuando vayamos a este link vamos a hacer una clínica de ustedes pero por el momento estamos aquí en diriamba y el equipo tradicional aquí en esta zona del pacífico de no en nicaragua sigue es que siempre va a ser el diriangén duele a quien le duele así que yo lo siento mucho pero si es una ciudad muy deportiva en que se practica mucho deporte por lo que he visto se practica bastante deporte y como pueden ver hay diferentes negocios por acá hay muchos 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 negocios y una de las cosas que también porque me gusta venir es que por ejemplo aquí detrás de mí en este edificio que ustedes están viendo me recuerda mucho a la managua antes del terremoto en cierta forma si usted conoció managua antes del terremoto 72 déjeme saber si estoy equivocado o no pero en cierta manera se me se me simila se me simila un poco lo que es las calles de managua en la vieja managua antes del terremoto de 1972 verdad entonces vamos avanzando muchachos de momento la cámara se va a girar así y todo como les digo estoy aquí aprendiendo a manejar este equipo así que gracias a todos ustedes que nos han estado pendiente del canal gracias por ese apoyo gracias por esos mensajes y por esa persona que se han ido suscribiendo porque crean o no hay gente que está se está suscribiendo al canal y digo esto porque si ustedes se dan cuenta últimamente no ha sido mucho el material que ha estado subiendo no ha sido mucho pero ya que estamos haciendo este este recorrido espero contar siempre con el apoyo de ustedes y para las amistades y sobre todo aquellos suscriptores que son del salvador pendiente porque vamos a regresar dios mediante a esa bella tierra a ese hermano país vamos a regresar y estamos siempre en práctica con otros muchachos con otros creadores de contenidos para traerles mucho mucho muchas muchas material mostrando lo lindo y lo veo que él es salvador de hecho por tanto tiempo muchachos no me da un chance de aprovechar que ando por aquí en diriando para llevarlos a conocer uno de los balnearios cercanos de acá que es la boquita verdad pero qué pasa hay que venir con tiempo aparte de ello no conozco los horarios del sistema de transporte público cuando uno no tiene vehículo propio hay que planificarse para saber el primer bus el último bus etcétera cómo era ese lugar y todo lo demás así que por aquí veo también unos comercios de panadería de todo ver algunas farmacias por ahí veo yo algunos lugares de café cerca de acá está jimotepe ustedes pueden ver un lugar que se los voy a recomendar que es café alicia se los recomiendo recomendado sobre todo ahora que ellos han se han mudado a un nuevo local muy bonito por cierto bastante bonito así que les recomiendo mucho que vayan por allá a café alicia comercial no lo hemos pagado ellos no me están pagando para decirle esto simplemente es una recomendación ya que el servicio que uno obtiene cuando va por ahí es muy bueno así que se ve que necesito hacer más ejercicio porque tengo un poco cansado pero bueno aquí estamos llegando donde comenzó este vídeo que viene siendo con nuestra bella bandera azul y blanco de nicaragua y vamos a ir decidiendo deseando que ustedes estén pasando un excelente día espero que les haya gustado este vídeo si fue desagrado y si ustedes me quieren apoyar no le estoy pidiendo dinero a nadie honestamente muchachos porque está dura la vida verdad sin embargo si ustedes quieren apoyarme sin necesidad mandarme dinero simplemente les pido verdad que me dejen su like déjenme su comentario suscríbanse al canal porque es lo que está pasando con el canal algo que les quiero decir rapidito lo que está pasando con el canal es de que hay muchas personas que están viendo los vídeos pues yo se los agradezco pero qué pasa me da la impresión como que no les está gustando el material que les estoy trayendo porque porque no dejan like y aparte de eso no comentan nada y aparte de eso son personas que ven en los vídeos pero no se suscriben así que yo lo único que les pido es que se suscriban que dejen su like que dejen su comentario y que lo compartan en sus redes sociales para que más personas puedan sumarse a esta comunidad virtual en donde realmente la intención de este canal es que sea un material que lo pueda ver niños adultos abuelitos abuelitas porque son personas de que a lo mejor desean ver cómo está nicaragua sobre todo aquellos hermanos compatriotas que están fuera del país quieren saber cómo está mal agua cómo está nicaragua y nicaragua solamente managua nicaragua es un país inmensa y tratamos de traerle a ustedes lo que es tan importante para que disfruten así que nunca les pido muchachos como les digo es eso déjenme su like comenten compartan y suscríbase así que con este bello fondo de este icono de la ciudad de diriamba me despido de ustedes dándole la gracia hay mucho viento espero que se oiga bien el audio y nos vemos en el próximo vídeo aquí en el canal de toni palacios el nicollas salsero vaya